Hola, 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 ¿cómo están compadre? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre César El Matute, tercera victoria consecutiva del América. Buenas noticias, se está haciendo realmente un gran trabajo el Tan Ortiz. Yo siento que sí se merece la continuidad para el siguiente torneo, porque está haciendo las cosas muy bien con el América. Hay algunos jugadores que han mejorado su nivel de juego, y eso también son buenas noticias. El América derrotó 3 a 0 a los Bravos de Ciudad Juárez. Boles de Zendejas al 27, Viñas, el Maraviñas al 30, y Diego Valdés, el chileno, chichichilelele, a 92. La posición de pelota la tuvo más el América con un 58%, disparos 16 de la América, 4 de Ciudad Juárez. ¡Wow! Realmente mucha diferencia, ¿no lo creen? Y ahora la América se va a enfrentar a los cholos de Tijuana en la jornada número 14 del Grita por la Paz, de este clausura 2022. El América jugó muy bien, y pues el equipo está ubicado en la posición número 11, con 16 puntos, y el América ya está en zona de repechaje. Y también ya alcanzamos a los chillermanos, y pues esto se está poniendo requete bueno. Así es que, mis amigos, el América está volando muy en alto, y yo le veo buenas cosas a este equipo. Un gran trabajo del Tano Ortiz y de los muchachos. El América está bien. Si despide su compadre César El Matute, nos vemos hasta la próxima. ¡Somos América! ¡America! 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 Me pueden seguir en Instagram como arroba César El Matute. El Matute es americanista. Aquí puedes seguir todo tipo de noticias del equipo más grande de México, el Club América. ¡Somos América! ¡Hola mis amigos! Suscríbanse a mi canal César El Matute en YouTube, y nos vemos hasta la próxima. Denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones.